El gremio de abogados en la provincia de Cotopaxi viene desarrollando diversas actividades en favor de sus miembros. Al respecto se refiere su presidente. Aproximadamente ocho días atrás se inició nuevamente con las actividades en la función judicial por las directrices emanadas por el Consejo de la Judicatura, en este caso por la señora presidenta, la doctora María del Carmen Maldonado. Se ha venido de manera paulatina aperturando y prácticamente reiniciando las actividades, no en un 100%, como se lo hacía antes, obviamente por la situación en la que nos encontramos, pero de alguna u otra manera las unidades judiciales ya están activas al momento. Una de las directrices que se ha establecido es la que los descritos o las causas, los procesos que tengan como número par su trámite deberán ser presentados los descritos en la mañana y los procesos que tengan o cuente con número impar, los descritos serán recibidos en la tarde. Adicional a esto se ha indicado de que existir procesos nuevos para presentar, para plantear a que se tramiten los mismos. Se deberá primero sacar un turno a través del sistema de la función judicial para que pueda ingresarse el mismo. En principio era prácticamente una obligación, una exigencia que se hacía a través del Consejo de la Judicatura, adquirir la firma electrónica, pero esto fue prácticamente, no fue aceptado, digamos, toda vez de que como se están recibiendo los descritos de manera presencial y físicamente, esto es opcional, la firma electrónica, los profesionales del derecho podrán adquirirla si es que ellos desean, ya no es una obligación, esto es prioridad o a criterio del profesional. Pero esto fue con la finalidad de que se evite de pronto el acudir a las instalaciones de las unidades judiciales y que no exista la aglomeración de personas para evitar los contagios. Entonces se podía prácticamente o se puede direccionar los descritos directamente desde la oficina o desde la casa. Audiencias o las comunicaciones virtuales con ellos y prácticamente la mayoría de los presidentes de los colegios de abogados del país se han manifestado en el sentido de que debemos adecuarnos a esta nueva tecnología, debemos tomar en cuenta de que es la, incluso forma parte ya del Código Orgánico de la Función Judicial, está tomado en cuenta también en el Código Orgánico General de Procesos y en el Código Orgánico Integral Penal, es por eso que se hizo una misiva a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura en relación a que se debería priorizar las teleaudiencias y que sería como segunda opción las audiencias presenciales. Obviamente tomando en cuenta de que existen casos en donde la situación de la producción de las pruebas o la ejecución de las pruebas de pronto podría acarrear una nulidad. ¿Por qué? Porque se necesita prácticamente la presencia de un testigo y es en el lugar de, específicamente en una audiencia, en una sala de audiencias, es en donde uno tendría que técnicamente hacer su defensa y esto implicaría que no se lo pueda hacer vía telemática, estaríamos violentando los principios de contradicción, dispositivo y obviamente el derecho que tienen todas las personas también a ser escuchados ante un juez, pero en presencia. Las labores judiciales de a poco tienden a normalizarse y aquello conllevará la observación de estrictos protocolos de bioseguridad para los profesionales del derecho.